¿Crees que tira el beat? ¡Vamos, tira! ¡Trapita al sol! ¡Trapita al sol! ¡A vos lo pide! ¡A vos, a vos lo pide! ¡A vos, a vos lo pide! ¡A vos, a vos lo pide! ¡Pu! 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 ¿Quién empieza? Blop, bi, Bop, bi! Blop, 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 blop! ¡ Mother fuck! ¿Cuál era la temática? Interrupción. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Eh, 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 eh. Eh, eh. No me importa, pero me parece que internudo La interrupción del que me lo dudo, me más tornudo Pero igual yo lo puedo comparar, me parece que no te rescate Le digo a mi amigo, que acá comete más fati La lugar, mi amigo, que no podés mirar Me parece que me va a interrumpir entre yo y la taxi Es seguro, y como quieres mirar, me parece que me chupa un huevo No me importa, amigo, yo no me declaro que tengo ego Pero si no, ¿qué digo? Que vos, sobame bien los huevos Esto es el juego de rabino, a vos te saco del juego La concha de su madre, no sé qué rapear Solo que estructura, amigo, que voy a armar Se pasa el tiempo Tengo coño, estoy con la mica Entre pedazos de cornudo Si querés te digo que ahora en esto yo te ayudo Y puede ser que en esta mierda lo metan al cráneo Porque la taxi te va a dejar por más carne Entonces te deja por mí No sé qué onda, pero tengo rima en realidad que decir En realidad te digo que esto no va a ser un toco Te deja por el cobe, no te deja por carne Te deja por mondongo No, cobe, weón No, Tati, no Te rebardeo Gracias, gracias Que no mujerá, boludo, falta otra vuelta más Otra vuelta más, falta El de él La taxi se hace la viva La taxi se hace la viva Yo no soy warning No vengo y te robo Tengo rima en realidad Te digo que no me retobo Esto es la introducción de mi interrumpión Bota en la pieza con la tati Voy y te pincho el globo Así te vas a ir Mi hermano Y te voy a interrumpir Cada vez que vengo solo a fluir Puede ser que en esta mierda Vemos y te ganas Te interrumpo, te escupo Después le escupo en el horto a Tatiana Me zarqué Pero tengo rima En realidad te digo Te capé Entonces Me parece Aplazo No voy a decir más Tal hermano me da un cachetazo Que se yo Pero te voy a interrumpir Tengo rima En realidad Ahora no sé qué decir Pero en realidad Te digo que ahora te vas Es el escrazo Lo interrumpo Y parece que se va Entonces Me parece en realidad Esto es coherente Solamente oponente Entre voy a Tatiana Y se rita el puente Me parece nego Yo te hundo Voy con Mica Espera Tengo que sacar un turno Ey 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 Pero igual no puede, le digo a mi amigo que este siempre retrocede No puede tirar con la pista, y con si con la pista me parece que su artista este nunca que lo cede Pero a mi amigo que ya te mate, me parece que en esto no puede comparar Le digo a mi amigo yo ni siquiera de AP, pero le digo a mi amigo la bala pa' disparar Me parece peldaño, me parece que este freestyle es bravo que le hace daño A la faca, Mika se nos ocurre ¿Como es? Mika Cornuda Oh shit, oh shit Ahora no es cualquiera, no puede tirar solamente compadre, le digo que va en primera Yo le digo a mi amigo que en esto siempre te desespera, se te enojo la Mika, hoy dormís afuera Yo le digo a mi amigo que no pueden castigar, solamente que digo la rima cálora Va a reparar, o con tus tres cuartos me parece que te vas La Mika te la explica, cachetazo, ya te da Yo le digo a mi amigo que tengo la rima, solamente que vengo a sacar claro Me parece lo separo, a ver si te pone forro que el aborto esta muy caro Nooo 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 Esto para que samos de la Tandy, ya Y hermano te digo que ahora vengo y le pego al compas Porque en un segundo te hundo de esta mierda ya te vas Dice que la Mika me va a dejar dormir afuera Y si la Tati se te enoja vas a tener que dormir al lado de Total Gas Me parece que ya te vas, mi rima seguida te dice que ahora ya te vas Porque dice que la pieza de la Mika esta llena, pero te lo drena Y la fila para ir a la pieza de la Tati esta mas larga que la cola para ir a Paraná Nooo Nooo Si, bueno No parece que ahora mi rima ya tengo un tubo El aborto esta caro El aborto esta caro Eso dijo tu mamá, por eso pelotudo a este mundo te tubo ¡Mucho! ¡Replica! ¡Repica! ¡Pura! ¡3 2 1! Otra redemption No Tiramos otra vez ¡No! Se va a mover a la Tati Nada mentira ¡Mucho! ¡No! No, no, nada ella ¡Pie! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora te ayudo, pedotudo, parece que ahora te va Se la llevo el entorno a casa porque se fue la mamá No se le ha bajado, jamás te quiso matar Porque esperas el que ahora te voy a matar Acontame con la mica si no podes con ta clica Si yo también, pedotudo, tengo bala pa' disparar Como si te voy a cheter el guapo ¡Vamos! 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 Arranco con pistas y chico esta base No puede nada solo mi amigo siempre que deshace Digo que para fichar tu dedo y la fase Se va a saltar de la mica, a ver que hace ¡Vamos! No puedes hacerlo, dice repetida, pero esa es la salida Me parece que no va a reconocerlo Repetida, pero la vida es la acogida que va a dar Ay, me parece, amigo, que no perdés Pero digo la mica que vos acá no tenés Digo que acá, pero chúpame la banana No tenés recurso, va de a la Tatiana Ey, pero me parece recurso, acaso No puede nada, a tu pareja la reemplazo Me parece, amigo, que no eres el perrocoso Vos le haces un pete, pero terrible enazo ¡Vamos a ver! Jurado en 3, 2, 1, pasabona el crampo Así que te va a coger la vida